Y al final Sabrás tú lo que fue de mi existir Fue tan cruel el destino de vivir Sin ti, yo sin ti Seguiré, lucharé por esos sueños Que algún día pudimos compartir los dos Yo, 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 sufrí Yo, 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 seguí Yo, 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 moriré por ti Y al morir mi ilusión Caminaba por el mundo Me sentía triste, solo y amargado Y al final Imaginé que tu vida y mi vida Se amarían en las sombras algún día Yo, 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 sufriré por ti Yo, 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 seguí Yo, 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 seguí Yo, 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 moriré por ti Yo, 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 jamás Yo, 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 seguí Yo, 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 seguí Yo, yo, seguí 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 El morir El morir Sin ti